Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. El archivo de Espacio en Blanco. Treinta años compartiendo misterios. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y volvemos, después de la noticia regresamos. Regresamos, es de nuevo el tiempo de los misterios en este programa especial. Desde nuestras casas y conectados aquí en Radio Nacional. Los saludos de nuevo para todos los que seguís ahí. Conectados en este tiempo de confinamiento. Desde casa, como decimos. Pero juntos en este espacio en blanco. Ánimo, entre todos vamos a salir de esta situación. Y seguimos. En esta segunda parte os hemos preparado un tema que nos desvela algunos secretos de un artista. Que cambió la historia de la música. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. Esta noche queremos daros algunos datos desconocidos de un músico que cambió la historia de nuestro planeta. John Lennon. John Winston Lennon. Nació en Liverpool, Inglaterra. Fue un músico multi-instrumentista y compositor británico que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de The Beatles. Junto con Paul McCartney, formó una de las parejas de compositores más famosas del siglo XX. Nació y creció en Liverpool, donde siendo adolescente formó la banda The Quarrymen, que posteriormente se convertiría en 1960 en The Beatles. Cuando el grupo comenzó a desintegrarse hasta su disolución a finales de esa década, Lennon inició una carrera como solista, marcada por varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo John Lennon, Plástico Novane e Imagine. Y canciones icónicas como Give Peace a Chance o Imagine. Demostró un carácter rebelde y un genio mordaz en la música, el cine, la literatura y el dibujo, así como en sus declaraciones en conferencias de prensa y entrevistas. Además, la polémica le persiguió debido a su constante activismo por la paz, junto con su esposa Yoko Ono. En 1971, se mudó a Nueva York, donde su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon de expulsarlo del país. Mientras, sus canciones fueron adoptadas como himnos por el movimiento contra la guerra. Después de su autoimpuesto retiro de la industria musical en 1975, para dedicar tiempo a su familia, Lennon volvió a la música en 1980 con el álbum Double Fantasy. Lennon fue asesinado tres semanas después de ese lanzamiento. Esta es la parte conocida de este mito musical, pero hay más. Esta noche queremos descubrirla. Nos vamos con más misterios. Vamos a saludar a un compañero que se acerca al espacio en blanco, Amayur Elizari. Buenas noches, Amayur. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué significa tu nombre? Pues es una pregunta que se me hace muchísimo aquí por la capital. Supongo. Es muy... Es bonita contestarla, mira, te comento. Amayur es un pueblito que está al norte de Navarra. Sí. Buga con Francia. Y ahí digamos que el antiguo reino de Navarra, en 1512, en el siglo XVI, digamos que fue su último bastión histórico como reino independiente, ¿no? Ahí fue, digamos, una de las últimas batallas que se libraron. Y pues es un nombre muy característico. La traducción sería al castellano algo así como Maya. Maya. Qué bien. Este es nuestro invitado, Amayur Elizari, compañero periodista, que se ha metido en la tarea de descubrir el lado más misterioso de este personaje. Y queremos que escuchéis su música. John Lennon es el personaje y Amayur se ha puesto la tarea de descubrir el lado más misterioso de John Lennon. Supongo que cuando uno piensa en John Lennon piensa en esta canción, ¿verdad, Amayur? Bueno, había muchas más, ¿no? Es inevitable caer en la tentación de pensar en Imagine, pero es un poquito lo que yo quiero contar siempre cuando me preguntan sobre John Lennon. El universo de Lennon es tan inabarcable, tanto musical, artístico, en fin, es un mundo tan inexplorado todavía para muchísima gente, pese a que todo, digamos, que ya hoy en día, casi 35 años después de su muerte, está en tanto en las bibliotecas o en internet, que uno se puede volver loco, pero es inevitable, ¿no? Escuchar Imagine, ese himno ya, digamos, que a todos nos ha sumado en el inconsciente colectivo y decir, bueno, es John Lennon, es el artista, el pacifista, el Beatle, ¿no? El gran músico. Pero hay algo más. Hay algo más, efectivamente. ¿Cuál era su relación? Bueno, no sé si quieres decir algo en relación, por eso no te pregunto ya. La relación con el misterio, con el mundo de las ciencias ocultas, ¿qué tiene que ver John Lennon con todo esto? Bueno, pues es algo muy increíble, porque la relación de John Lennon con el mundo del misterio era muy, muy estrecha. Y es algo que, digamos, que su círculo íntimo siempre lo ha confirmado y nunca lo ha escondido. John Lennon, desde muchísimo antes de crear los Beatles, ya como John Lennon adolescente, probaba, bueno, así practicaba la ouija, siempre quería, digamos, contactar con él más allá, creía en todos aquellos, en los casos del caso Roswell, todos los casos homis que llegaban a cuentagotas hasta Liverpool de la posguerra, ¿no? Y poquito a poco con el poder adquisitivo que fue teniendo, con la fama, con ya, digamos, un cartel mundial, como John Lennon, como el músico, como el Beatle, poquito a poco fue explorando esos universos inexplorados, sobre todo a raíz de conocer a su segunda mujer, a la gran conocida, para muchos archiconocida Yoko Ono, que fue, digamos, quien poquito a poco le fue introduciendo en materias de esoterismo, de ocultismo, y de chamanismo, y de muchísimas más ramas. O sea, Mayor, que de pequeño ya le interesaban estos temas, y cuando vino Yoko Ono la historia se disparó, ¿no? Tengo, en algunas notas que me han pasado, creía en la astrología, en el tarot, ¿eso le influía en su vida? Sí, absolutamente. A raíz de un par de libros que se publicaron en los años 80, uno de ellos muy importante, se titula Nowhere Men, al igual que una canción que compuso con los Beatles en el Sanger Peppers, perdón, en el Robert Soul, Los últimos días de John Lennon, ¿no? Es una especie de diario compilado de sus días más confusos, ¿no? Bueno, en ello, es una cosa muy importante, Robert Rosen, el periodista que escribió este libro, obtuvo esos diarios de forma clandestina, luego se los robaron, pero antes de ser sustraídos desde su casa, pudo compilarlos todos en este libro, y contaba como John Lennon, en esos diarios, era poco menos que un ser muy atormentado, pero que a la vez estaba muy abierto siempre al tema del misterio. Una de sus tareas a diario era la de regir su agenda en base a la astrología, a la numerología, al tarot. De hecho, el matrimonio Lennon tenía contratado a John Green, que era un vidente, un astrólogo, que siempre, decisión que tomasen, la tenían que consultar con él, y él, John Green, era quien les decía qué camino tomar, qué atajo hacer, o qué no hacer en estos casos. ¿De dónde he sacado todos los datos para compilar toda esta historia del lado más misterioso de John Lennon? Bueno, es una muy buena pregunta. Aquí hacemos buenas preguntas, ¿eh? Habré leído aproximadamente cerca de entre 30 y 40 biografías editadas en España. Pero yo me quedo con cuatro libros, con cuatro libros, bueno, muchos archivos audiovisuales, que uno puede encontrar en Internet, pero sobre todo el que te acabo de comentar, Nowerman, los últimos días de John Lennon, que son los diarios privados que Robert Rosen, el escritor pudo hacerse con ellos, y desde luego un libro que también ha estado bastante envuelto en polémica por el artista, entre comillas, Albert Goldman, que fue quien lo escribió muy vilipendiado en su época, fue una de las personas que entrevistó, según él, en sus testimonios y sus entrevistas posteriores a la publicación del libro, a más de 3.000 personas que le pudieron decir de dónde había sacado cada información. Incluso, bueno, ya sabes que la leyenda del rock, la leyenda de la música, siempre trae consigo un montón de habladurías y de leyendas, ¿no? Valga la redundancia. Pero estos tres libros, principalmente para hablar del Lennon misterioso a la vez, que la conspiración que siempre envolvió a Lennon, pues están en los archivos del FBI. Está también un libro muy importante, Who Killed John Lennon, que es quien mató a John Lennon, que se publicó casi casi a los nueve años de ser asesinado por Fenton Bressler, es un periodista muy afamado también en Norteamérica, que básicamente esos cuatro libros, esos cuatro pilares, son los que a mí me han ido, digamos, que introduciendo en este mundo de Lennon y el misterio, y que yo simplemente he ido tirando del hilo, tirando de la manta, y acercándome poquito a poco a este tipo de detalles que en el libro los cuento bastante más a fondo. Ya, aquí en el programa no solemos poner música, pero bueno, en este caso merece la pena escuchar algunas de las músicas de John Lennon que hizo con su compañero y con sus compañeros de los Beatles. Quizás luego pongamos alguna música más que hizo las decisiones de John Lennon. Han influido en millones de seres de todo el planeta, en generaciones, ¿verdad? 35 años después de la separación del grupo, 35 años después de su muerte, de su desaparición entre los vivos, ¿no? Pues es una cosita que a muchísima gente se le ha quedado siempre en el imaginario, ¿no? John Lennon, los Beatles, los creadores de la música pop, quienes abrieron el primer paso dentro de ese muro de la invasión británica en Estados Unidos, que es apasionante también, es otro mundo también a explorar el de la música, pero en fin, es como te decía, ¿no? Tanto Lennon como los Beatles, como uno por uno por separado, tienen un recorrido fascinante en lo que es algo fuera de la música, de su carrera como músicos. Ajá. Se decía en aquel tiempo, como otros muchos grupos que vinieron después, que había algunos mensajes encriptados en ciertas músicas, en ciertos álbumes, incluso de los Beatles. ¿Has recogido algo de este tipo de cosas? No, si te digo la verdad, lo toco superficialmente, porque entiendo que son historias, leyendas ya muy manidas, que están muy interpretadas, han estado siempre recogidas por aniversarios, por textos que cada 5 o 10 años siempre salen a la luz, ¿verdad? Pero en este caso yo me centro más en John Lennon. Sí que siempre se ha hablado, por ejemplo, de las músicas del álbum Blanco, de las portadas de Abirro, dos años de Pepe, que tenían mensajes ocultos, que querían decir siempre algo más. Pero también es verdad que yo entiendo en este caso que los fans han interpretado, muchos de ellos a su manera lo que querían ver, ¿no? Como por ejemplo la muerte de Paul McCartney, ¿no? Digamos que se dice que Paul con sus 73 años hoy en día es un doble, ¿no? Que en su día fue atropellado por un coche y que fue cambiado en un casting para bajistas, los Beatles lo contrataron, en fin. Son leyendas que no es que carezcan de rigor, pero en este caso yo he querido centerme más en esas cuatro paredes que envolvieron en el edificio Dakota de Nueva York a John Lennon en sus últimos años de vida. Los últimos 10 años que fueron muy tormentosos para él y que desde luego a él lo cambiaron de forma radical. Ya has hablado del edificio Dakota, ahora te pregunto sobre ello. Hubo una temporada también que los Beatles estuvieron con el Maharishi Mahesh Yogi, les dio un aire espiritual y de repente se fueron a la India, dejaron un poco de lado la música, aunque luego hubo influencias con el sitar y demás. Tenía también ese toque místico, ¿verdad? Sí, a raíz de la meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi a finales de los 60, en el 68-69. Es cierto que luego Lennon sufrió un desengaño con todo este movimiento, se quedó George Harrison más apegado a ello y a la India, pero a Lennon, digamos, particularmente a él, es algo que como era una persona muy extremista, era una persona que lo tomaba todo de golpe, era blanco o negro, en esa época, por supuesto, absorbía todo, creía en la meditación, creía en todo lo relacionado con ello, pero en la siguiente década, en los 70, es cuando, digamos, ya él se desata hacia un conocimiento mucho más allá de las meditaciones o, digamos, de la magia blanca, dejémoslo un poquito en ese título, ¿no? Ya has hablado del edificio Dakota, un edificio tristemente famoso, porque ahí ocurrieron muchas cosas, asesinatos, había grupos satánicos, al parecer, ¿verdad? Sí, es verdad, hablamos en el libro de ello, ahí se rodó la famosa película, Siempre polmica, la semilla del diablo, que ahí, bueno, ya sabéis que hay una relación, hay una historia oculta detrás de todo ello, de muertes, de sus actores principales, de tragedias, de un montón de misterio, y sobre todo que, bueno, ahora, hoy en día, en Dakota, la esquina 72, está recordada porque ahí fue asesinado John Lennon y quien pase por ahí, bueno, siempre se queda mirando a los orificios de las balas, en fin... ¿Todavía están las balas, los orificios? Es una leyenda que hay, ahí, por ejemplo, al fondo de la trasera, antes del residuo principal, donde estalló una bombilla, ahí se dejó un orificio de bala que se intentó tapar, pero de los cinco tiros que alcanzaron a Lennon, uno fue el que atravesó, digamos, su hombro y salió disparado. Y dicen, esto ya habrá que preguntárselo al portero de la finca o a Yoko Ono, que fue la propia japonesa la que dejó que ese recuerdo quédase ahí inmortal para que la gente pudiera ver que Lennon fue asesinado ahí, que su marido estuvo ahí pasando sus últimos minutos de vida. Ya, déjame que escuchemos hasta el lado del edificio de Dakota, hasta el lado de la semilla del diablo. Escuchemos esto. Ellos hacen marcas a los que se agregan. Toda clase de ritos. Allí celebran fiestas de hechicería. Se oyen sus cantos a través de la pared. Guy me dijo que el Dr. Sean, uno de ellos, llevaba un magnetófono con cintas grabadas. Pero, ¿cómo podía saber que era el Dr. Sean si no había estado él allí? La verdad es que son muy listos. Lo planean todo desde el principio. Probablemente hicieron una especie de trato con Guy. Ellos le harían triunfar y él les prometió... La semilla del diablo era una película que ponía los pelos de punta. ¿Algún motivo había para que John Lennon escogiera ese edificio a Mayur? Yo lo que tengo muy entendido es que a Lennon le apasionaba la arquitectura, todo lo que relacionaba con aquella, digamos, fachada gótica tan siniestra, ¿no? Y que era, sobre todo, muy distinto a lo que había en las calles, en las grandes avenidas de la Gran Manzana, en Nueva York. Él sí que conocía la historia, ¿no? La película de Roman Polanski y sobre todo, todo tipo de cosas que habían ocurrido dentro, ¿no? Los ritos satánicos, las prácticas de exorcismos, las prácticas de Ouija, en fin, ahí... Yo hablo sobre ello, sobre un episodio del libro en el cual lo he titulado Maldito Dakota, Maldito, porque ahí, en esa calle 72, en el Central Park West de Manhattan, sucedieron un montón de cosas y, bueno, es verdad que Lennon fue a vivir ahí desde mitades del 73 hasta su muerte. Yoko todavía vive ahí. Luego, con el tiempo, adquirieron más apartamentos que también, hablo de ello en el libro, uno de los apartamentos de los cuatro que tenían en esa época, lo dedicaron para, para, digamos, insertar dentro de ellos antiguas reliquias de excavaciones clandestinas que hacían en el Antiguo Egipto, también un tema bastante importante para ellos. ¿Hacían excavaciones clandestinas en Egipto? Sí, siempre se ha dicho que los Lennon, el matrimonio Lennon, a partir del año 75, cuando John decide retirarse, cuando se reconcilia desde el divorcio de 18 meses de Yoko, bueno, se retira de la música, se dedica al cuidado de su hijo, eso es lo que siempre se ha dicho oficialmente, pero oficiosamente, tanto John como Yoko, ambos apasionados del Antiguo Egipto, contrataron a personas, a grupos de personas en Egipto que hacían, que hacían, que realizaban operaciones clandestinas de excavaciones para traer reliquias, en fin, incluso se dice, esto ya es algo muy íntimo y personal, que Yoko no todavía tiene dentro de esa galería egipcia que tiene en su casa, en uno de sus apartamentos, una momia dentro de un sarcófago, la cual compró pensando que era, ella, Yoko, era la reencarnación de la propia momia. Curioso. Estás en el espacio en blanco esta noche hablando del lado más misterioso de una persona que hizo esta momia. Sí, bueno, quien sea un apasionado de Lennon, accesoriamente, es un apasionado de los Beatles y bueno, desde luego que sí, es prácticamente el grupo por excelencia que abrió la lata y uno de mis preferidos, no el preferido, pero en fin, no me pierdo ninguna de las canciones de los Beatles, creo que es muy difícil enviarme con una. Vale. Y llega el momento en que aparece en la escena Yoko Ono, un personaje extraño, ¿verdad? Que cambia un poco toda la perspectiva del grupo, cambia el grupo. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué pasa cuando llega ella? Yoko Ono es una artista vanguardista que conoce a John Lennon a finales del año 66. John Lennon todavía estaba casado con su primera mujer y él es verdad que nada más conocer a Yoko en una exposición de una galería índica donde ella exponía en Londres, se ve fascinado por completo, ¿no? Para John es aquello como la apertura mental hacia todo lo desconocido, ¿no? John está criado en una clase media trabajadora en Liverpool, es prácticamente huérfano porque no conoce a su padre hasta casi cuando adquiere la fama de los Beatles y su madre fallece trágicamente cuando él tenía partidante creo que 17 años, ¿no? Entonces Yoko para Lennon significaba todo, desde su amante, su compañera, su socia, hasta digamos que al ser ella ocho años mayor que él, John consideraba Yoko prácticamente su madre, de hecho, varias de las personas que trabajaron con ellos en su círculo íntimo decían que Lennon a Yoko cariñosamente la llamaba madre, ¿no? Dime una cosa, aparece y aparte de esa influencia, ¿por qué hace que se separe? Mucha gente echaba la culpa a Yoko de que los Beatles se hubieran separado, ¿es cierto? Pues mira, yo comienzo el libro diciendo que la culpa de todo no la tiene Yoko, ¿no? Que es, digamos, ese mantra que siempre se ha sostenido desde el año 70, desde que se disuelve el grupo y yo personalmente después de haber también leído muchísimo de los Beatles, del mundo del rock y del pop, creo que la manzana podrida no era Yoko, sino que todos eran, digamos, un cesto de manzanas podridas. Es verdad que Yoko lo que hace es emancipar a Lennon desde un grupo que ya le acompañaba desde la adolescencia y que, bueno, pues le abre otros mundos, le inserta dentro del mundo de la pintura, de la escultura, ya sabéis también, ¿no? Recordaréis al Lennon Barbudo con gafitas redondas y con un pelo muy largo en la cama haciendo las protestas para la paz, ¿no? Con Yoko, también esos movimientos vanguardistas, ¿no? Que a Lennon tanto le apasionaban. A raíz de esto, Lennon es una persona que poco a poco va renegando de sí mismo, que huye de su pasado, huye de su legado como músico y poquito a poco va entrando en ese bucle de la lucha que también lo hablaremos en el libro contra la administración Nixon, ¿no? Contra las protestas pacifistas, antibélicas, perdón, muy pacifistas, siempre contra la guerra de Vietnam y ahí es cuando, un dato muy curioso, cuando Nixon pone la diana encima de Lennon y desde luego, bueno, ahí empieza toda ya la lucha de Estados Unidos contra Lennon, él recibe varias órdenes de deportación para marcharse a su país de origen, al Reino Unido y ahí, bueno, escuchas del FBI, de la CIA, papeles desclasificados que hemos podido conseguir a través de unos historiadores que están en Estados Unidos, que han podido conseguir a través de la página del FBI, pues, todos estos archivos, ¿no?, que a cuenta gotas han ido desclasificándose con el paso del tiempo y ahí, digamos, que Lennon ya es otra persona a partir del año 71, 72, empieza ya a desvariar, a irse ya, digamos, por las ramas de lo que él hasta ahora no era conocido, que era como un simple músico y atrae, arrastra a toda la masa de la juventud, él está en esa diana de Nixon y que lo tienen, por supuesto, como una persona altamente peligrosa para las influencias y para los intereses del Estado. Espacio en Blanco Tu cita con el misterio en Radio Nacional Mayor, algunos dicen que durante un tiempo estuvo tonteando con la magia negra, ¿es cierto esto o son leyendas también de las muchas que hay sobre Lennon? Sí, cuando Lennon prácticamente se siente tan aburrido en ese lustro del 75 al 80, Yoko toma las riendas del negocio, de la casa y de la familia, ¿no? Yoko no tiene una obsesión y es ser multimillonaria, ¿no? Alcanzar el éxito, la fama, pese a que ya tenían un reconocimiento y un estatus, ella es quien, digamos, pone ese objetivo principal y primario en la agenda de los Lennon. La magia negra toma un cáliz importante para el matrimonio cuando, bueno, ella contacta con varias sacerdotisas de magia negra en Sudamérica, da con una, con la bruja Lena y, bueno, pues aquí Yoko lo que le pide es esclarecer su futuro, que le dé el don de la clarividencia, que le dé, por supuesto, poderes psíquicos y que le ayude a poder llevar con cierto, con un paso más que el resto, su, digamos, su presente. Qué curioso. Y acerca de los extraterrestres, ¿se creía contactado por ellos o no tienes datos de esto? Bueno, hay tres casos en el episodio OVNI, en el caso OVNI, encuentro OVNI con John Lennon. El más claro es el que él mantiene en agosto del 74, él está divorciado de Yoko durante esos 18 meses denominados como el Lost Weekend. Él convive con su secretaria, con May Pan, que a la vez hace de amante. Y en una de las noches calurosas de ese agosto neoyorquino del 74, él se encuentra en la terraza, está ultimando los preparativos para el disco Walt's and Bridges, que es uno de los últimos que hizo con bastante calidad, y de repente él observa una esfera luminosa que va descendiendo de manera gradual desde una altura de unos 10 metros de su portal, perdón, de su portal, de su terraza, y que se le va acercando, ¿no? Él, obviamente, pues no se lo cree, él enseguida, bueno, él lo relata, en una entrevista de radio que he podido recuperar que está en internet, él cuenta cómo fue, le llama rápidamente a May Pan y salen rápidamente a fotografiar lo que están viendo. Llaman a un fotógrafo de confianza del New York Times y, en fin, cuando luego van a desvelar todas esas fotos se encuentran que están veladas y que están estropeadas y que no se puede ver nada. Entonces, Lennon frustrado lo que hace es en esa portada del Walt's and Bridges, Lennon era un artista que dibujaba bastante, bastante bien, era un tío muy decente para el tema de la pintura y lo que hace es retratar, esbozar ese dibujo de esa esfera luminosa que venía hacia él. Lo curioso del tema es que también he podido recoger en recortes y reportes de varios periódicos o diarios de la época que hubo hasta seis denuncias de civiles que vieron algo en el cielo y que algo les sorprendía en sus terrazas y en sus portales. Lennon diría en la entrevista por radio que él no iba a llamar a la policía para decir lo típico, hola, soy John Lennon y he visto un ovni, él creía que la policía le iba a colgar y le iba a tratar todavía de más loco. Hubiera quedado un poco raro, ¿verdad? Sí, iba a quedar bastante raro y declinó y de hecho otro encuentro extraterrestre que trato en el libro es, bueno, todos recordaremos a Uri Geller, ¿verdad? A que el hombre quedó la va a cucharillas con la mente, bueno, pues en uno de los encuentros que mantiene con el matrimonio Lennon en una cena en Nueva York en el tribu, creo que era en un periódico londinense, no recuerdo cuál lo tengo aquí, tengo tantos recortes que tengo que ordenarlos, en uno de ellos Uri Geller cuenta un relato en un aniversario memorándum de Lennon de su asesinato, cuenta un encuentro o una charla con Lennon y habla como Lennon le lleva a un apartado del bar, del restaurante donde estaban cenando y le da una esfera, le da como un huevo bronceado y le pregunta qué es, entonces ahí Lennon le dice a Uri Geller que es un obsequio que le ha dado un ente superior a la raza humana que apareció en su casa en el edificio de Dakota y que le dijo tú te tienes que quedar con esto porque esto es el huevo del futuro, el huevo en el sentido digamos de una nueva raza o de un nuevo embrión, en fin, es una locura, chaladuría, digamos a un Lennon que también ya estaba rozando la paranoia en esa época, pero lo que a mí me llama mucho la atención es que buceando en las redes redes en internet me encontré con esta historia bastante curiosa y a Uri Geller contando pues cómo Lennon era un tío al que le interesaba muchísimo el fenómeno OVNI, era un tío que leía muchísimo sobre la cultura extraterrestre en Estados Unidos, en fin, el caso Roswell para él era como algo sagrado, ¿no? Y a raíz de ahí él empezó a investigar, a leer y a cultivar un poquito más esa incertidumbre sobre el tema OVNI. Conociendo esta noche el lado más misterioso de John Lennon, este personaje que hacía esta música. Nuestro invitado descubriéndonos todo esto, apasionante, a mayor casi para terminar. Dos preguntas, ¿por qué los Beatles no se volvieron a juntar? Pues básicamente porque esto es como cuando uno deja el colegio, ¿no? Y tiene novia, estudia, hace casa, tiene hijos y la pregunta que le hacen a uno es ¿tú volverías al colegio? Pues los cuatro Beatles por separado decían no, obviamente no volveremos al colegio. fíjate que es una cosa muy sencilla y muy tonta, así a bote pronto decirlo, pero los cuatro Beatles por separado en los 70 tuvieron graves problemas financieros por el yugo de Apple Records que era el sello discográfico de los Beatles con un montón de paralizaciones económicas que tenían y para ellos lo fácil hubiera sido decir, bueno, nos juntamos, damos una gira, unos conciertos y nos volvemos, digamos, a forrar, como diríamos en el argot casi callejero. Pues no se juntan precisamente porque Lennon en la primera época era una persona muy irascible contra McCartney, luego Harrison era un rencoroso que no perdonaba ese, digamos, reparto de ganancias, de derechos musicales entre ellos dos y luego, pues en fin, ya cuando parece que todo está un poquito más calmado y que va a aparecer esa reunión es cuando Lennon decide retirarse en el 75 y vuelven en el 80 y él es asesinado, ¿no? Lennon tenía a palabra con Paul McCartney una gira para el año 82 en la cual los cuatro Beatles iban a volver a actuar una serie de conciertos benéficos y luego ya se ha visto con el tiempo o se vio con el tiempo que en los 80 los grandes grupos volvieron a reunirse para cines benéficos, todos conocemos el concierto ahí que hubo en Londres y pues es uno de los grandes eventos que no podremos ya conocer por desgracia, porque ya dos de ellos ya no están con nosotros pero que desde luego hubiera sido muy bonito volver a verlos juntos y haber disfrutado de esa gran música que nos brindaron en tan solo ocho años de carrera que duraron los Beatles no más. Fíjate, ocho años. Finalmente, ¿tuvo hacía algo que ver con su asesinato? ¿Quién mató a John Lennon? ¿Un loco, seguidor, paranoico o la CIA? ¿Había orquestado algo detrás de ahí todo esto? El autor material es el archiconocido Mark David Chapman que todavía continúa en la prisión de Ática en Nueva York, en el estado de Nueva York lleva 35 años, ¿no? Pero Mark David Chapman tiene un pasado bastante oscuro, con el tiempo se han ido sacando varias informaciones en las cuales se le ha relacionado con relaciones extraoficiales de la CIA, ¿no? Con un campamento en Beirut, en Líbano, donde él estuvo ahí internado haciendo un montón de causas benéficas en favor, digamos, de lo que era un entramado camuflado oculto de la CIA, ¿no? Mark David Chapman fue quien disparó, dicen, cinco veces seguidas sobre John Lennon y acabó con él. Luego se ha hablado mucho, también es una habladuría y una leyenda que siempre ha pululado en el universo, en el cosmos de los Beatles y de John Lennon y es que Mark David Chapman estaba totalmente embrujado o controlado por la CIA y por los aparatos del FBI, ¿no? Todos recordaremos también otro de los libros mágicos del siglo XX que es el guardián entre el centeno de Schalinger. Bueno, pues Chapman cuando acribía Balazos a Lennon él se sienta en el bordillo de la acera y se pone a leer el libro, casi como un autómata, como si fuera, digamos, un libro de instrucciones y él, la declaración jurada que firma, la firma como el autor del libro, como Helen Colfield y firma como que es el capítulo número 27 de esta macar operación, ¿no? El libro consta de 26 capítulos y para él el número 27 es el asesinato de Lennon, ¿no? Bueno, luego se ha podido comprobar o se ha quedado investigar y se ha dicho siempre, en fin, esto tampoco es una cosa que yo creo que no se vaya a decir en los medios oficiales y oficialistas de que este señor, el señor Chapman estuvo bajo tratamiento de la tora fina, de la hipnosis, otro tipo de técnicas que eran, digamos, para programarlo como una especie de cadena de montaje de asesinos programados, ¿no? Como el asesino también de Bobby Kennedy o otros tantos que quisieron luego atentar contra grandes personalidades. También mucha gente dirá que Lennon a estas alturas de la vida ya no era un problema para la administración norteamericana porque estaba retirado de las protestas antivelicistas, que era un hombre ya centrado cuarentón totalmente en la música y nada más que en su mujer y en su hijo recién nacido y que no tendría mucho sentido, ¿no? Pero lo bonito del misterio y lo bonito de la conspiración es que eso todavía siempre va a estar encima de ello y lo va a envolver y, bueno, yo lo que trato en el libro es poder explicar al menos o dar a conocer una de estas teorías o otra de estas informaciones para que luego el lector saque sus propiedades y conclusiones. El lado más misterioso de John Lennon ¿Dónde podemos encontrar el libro? Buscando y se titula Los 9 de John Lennon Los 9 el nuevo significado es por el tema de la numerología como el número 9 tuvo ese especial significado de impacto dentro de John Lennon el número 9 y ahí se titula digamos yo he querido recoger ese título Los 9 de John Lennon para esta obra que para mí tiene un reconocimiento personal muy importante porque creo que se cuenta por primera vez en muchísimo tiempo o se compilan todos los enigmas que han estado siempre alrededor de John Lennon apasionante el trabajo que has hecho forma de contacto contigo también si nuestros oyentes quieren saber más de ti Pues muy fácil si quieren seguir a mí pueden saber de mí pueden localizarme tanto en Twitter o en mi página web personal que es amayurelizari.com y ahí pues podrán encontrar también muchísimos textos e investigaciones sobre John Lennon sobre los Beatles sobre la cultura pop o sobre el pop rock de la inmasión británica de los 60-70 que todavía a día de hoy me tiene muy cautivado apasionante el trabajo que has hecho enhorabuena me encantará que vuelvas al espacio en blanco de nuevo en cuanto quieras y nos vamos con la música de John Lennon fuerte abrazo un placer también para nosotros hasta luego en Radio Nacional la segunda cosa que dijiste sorprendente la radio hecha para ti muchas veces las cosas y la verdad la radio de todos aquí seguimos mañana de sábado en Radio Nacional hecha para ti en Radio Nacional las voces son de todos la fuerza eres tú estamos viviendo tiempos difíciles pero estamos juntos en esto Radio Nacional abre su balcón de par en par para que te asomes y nos cuentes lo que te pida el cuerpo si quieres aplaudir aplaude si necesitas llorar llora pero si el cuerpo te pide cantar canta ¿qué hacen los niños? ¿qué hace el perro? esperamos tus notas de voz en el whatsapp 629730378 quédate en casa de lunes a viernes a la una y media doce y media en Canarias desde el archipiélago de Chiloé desde el sur de Chile donde comienza la Patagonia hace muchos años tienen acá a un amigo soy Mario Calderón Vidal y soy un fanático del programa Espacio en Blanco quiero mandarle un fraterno saludo a quienes hacen posible regalarnos este programa y desde muchos años los acompaño envío un afectuoso y fraternal saludo a Miguel Blanco y realmente les doy las gracias por haberme acompañado todos estos años y darme la posibilidad de poder aprender mucho más y estar cerca de ustedes muchas gracias el momento de que nuestro compañero Juan Gómez nos lleve de viaje a conocer algo que él llama Puertas Dimensionales muy buenas noches muchas veces hemos oído historias sobre lugares donde parece que suceden una serie de fenómenos relacionados con el tiempo con el paso del tiempo historias que tienen como protagonistas a personas que afirman que en un momento determinado en un lugar en concreto han vivido lo que parece ser un salto temporal una pérdida de tiempo o todo lo contrario que este se haya alargado de manera inexplicable existen cientos de testimonios por todo el mundo de personas que aseguran que esto les ha ocurrido personas que han experimentado algo totalmente fuera de lo común y que no acaban de entender cada caso es diferente cada caso tiene sus propias características pero todos tienen algo en común el testigo afirma que ha tenido una experiencia de traslado en el tiempo incluso de haber percibido imágenes y escenas que no deberían de existir esta noche en el espacio en blanco os vamos a traer el testimonio directo e impactante de personas que afirman haber tenido estas singulares experiencias las cuales son a día de hoy todo un auténtico misterio vamos con el primero de los casos en Asturias existe un lugar cuya historia está rodeada de leyendas cerca de la localidad de Llanes se erige un viejo monasterio abandonado prácticamente en ruinas donde lo único que se mantiene en pie es su iglesia románica es el viejo monasterio de San Antolín de Bedón el monasterio fue durante mucho tiempo lugar de peregrinaje del camino de Santiago y alrededor de sus muros se han descrito fenómenos que tienen que ver con la llamada huestía la Santa Compaña Asturiana personajes que caminando en hilera se dejan ver entre las ruinas del monasterio abandonado como si fuesen personajes de otro tiempo también se habla de una antigua leyenda sobre un hombre el conde de Muñazán habría creado el monasterio para no ser atormentado por la presencia fantasmal de una mujer que asesinó en el lugar fantasma que surgiría una y otra vez ante él como un bucle temporal dicen que en ese lugar ha llegado a ocurrir cierta fenomenología relacionada con saltos temporales o extrañas visiones que no deberían de producirse más aún en un lugar abandonado como ese este es el caso de alguien al quien llamaremos Pedro quien junto con su pareja quisieron conocer el lugar por su interés artístico e histórico pero que finalmente acabaron topándose con lo extraño así nos lo contaba por una parte estaba como el interés de descubrir que tiene esa iglesia pues una iglesia románica que aspecto tiene y bueno es verdad que una vez que accedes al lugar empiezas a tener una serie de sensaciones aunque no vayas con ninguna expectativa de descubrir nada misterioso sino simplemente de explorar como es el aspecto artístico del espacio que lo tiene sin embargo Pedro se encontró con algo más que sensaciones algo que no sabría calificar como si alguien le observara como si hubiera alguien más en ese lugar totalmente abandonado pero empiezas a tener como unas sensaciones un tanto extrañas como la sensación de que hay alguien más por allí cuando compruebas que no hay nadie más yo llegué a tener la sensación en principio como de que alguien estaba observándome si llegué a tener la sensación visual de que esa persona que me observaba que era una persona no era una sombra no era una mancha como que se escondía y como que jugaba un poco conmigo a asomarse mirarme y esconderse fue entonces cuando Pedro se topó con una escena que no debía de estar produciéndose el monasterio está prácticamente en ruinas hay ciertas zonas de la iglesia que están tapiadas de forma que no se puede acceder a su interior sin embargo Pedro tuvo el impulso de asomarse a una de las salas contiguas a esta iglesia allí vería una escena propia de otro tiempo como si hubiera dado un extraño salto temporal en aquel lugar acerqué a esa puerta a esa estancia sobrepasé el hueco de la puerta y de repente yo vi aquello lleno de gente lo vi lleno de gente como te estoy viendo a ti ahora y lo que vio es sencillamente alucinante pero había otros dos personajes más allá de él junto a la pared también y un poco más allá bajo una ventana otro que estaba se estaba lamentando le ocurría algo y estaba lamentándose quejándose de algo algo que le ocurría que constantemente pues le aquejaba porque no paraba de quejarse y al otro lado que es donde estaba el espacio tapiado de ese arco que comunicaría con la iglesia yo de ahí veía salir dos o tres monjes que salían con algo en la mano algo como un tazón como un alimento parecía una comida algo caliente porque salía humeando y que se lo ofrecían a dos personajes más que estaban en aquel rincón que también estaban como estos agachados tal como nos diría Pedro uno de esos personajes dice que ataviado con un gran sombrero de ala ancha se quedó mirándolo fijamente con cara de absoluta sorpresa casi como si hubiera visto un fantasma y este individuo más cercano no me quitaba ojo llevaba como una capa de color así como pardo un sombrero ancho gran barba y la piel muy ajada por el sol así como muy curtida me miraba muy fijamente y a los ojos que su mirada era muy penetrante no puedo olvidarme y transcurrió todo ese tiempo que no puedo definir cuánto hasta que en un momento determinado tuve la sensación de que ya me tenía que ir ya había visto bastante y debía dejar tranquila aquella gente tras esta visión amigos salió del lugar su pareja estaba preocupada según nos contó ella había perdido de vista a Pedro y escuchaba unos extraños lamentos hasta que le volvió a ver al preguntarle que había pasado dónde estaba Pedro le contó toda la extraña escena por lo que volvieron inmediatamente al lugar cuando llegaron no había nadie la puerta por donde veía entrar y salir a los monjes estaba tapeada y no había rastro alguno de aquellos personajes fue días después cuando me empezó a saltar la sensación de inquietud por lo que había visto por cómo era posible las preguntas la intención de razonamiento vamos a ver cómo has podido ver eso pero en ese momento era como la cosa más natural del mundo seguimos adelante el siguiente caso nos lleva hasta aguas del mediterráneo porque muchas veces estos extraños saltos temporales están íntimamente ligados a la fenomenología ovni como si los no identificados provocaran ciertas brechas en el tiempo bajo unos mecanismos desconocidos esto que vamos a escuchar es el momento en el que varias personas están en una embarcación en un velero que se dirigía desde Badalón hasta Mallorca donde observaron algo extraño en el cielo una experiencia que este oyente nos describía de la siguiente forma según su testimonio de repente la luz se transformó en un intenso color rojo una luz que comenzó a iluminar todo lo que estaba a su alrededor incluido su propio barco es una luz roja super intensa además no es una luz la quítica luz roja de semáforo es una luz es una luz de aquellas que dice ostras no es una luz normal y de hecho la luz iluminaba todo iluminaba el barco de abajo iluminaba el mar nos iluminaba a nosotros o sea tenía una intensidad increíble tras varios minutos contemplando aquel extraño objeto de repente este giro se dirigió hacia la costa de Barcelona no sin antes percibir algo extraño a su alrededor y otra cosa muy rara porque es que ya es que se sale de madre ¿por qué? porque yo le decía a esta amiga mía le decía pero alrededor de la luz hacía como una especie de como se arrugara el espacio ¿sabes? puede parecer Juan muy extraño pero es que es tal cual te lo digo y a esta amiga le decía oye ¿no ves como si estuviera arrugando lo que es el espacio que queda alrededor suyo? tras este extraño encuentro y con comentar la escena finalmente se fueron a dormir la sorpresa llegó al día siguiente algo que ni nuestro oyente ni siquiera los que le acompañaban ni el patrón de aquel velero pudieron explicar cuando despertaron a las 10 de la mañana habían llegado de manera inaudita a las costas de la isla de Mallorca según sus cálculos esperaban llegar sobre las 7 y media de la tarde sin embargo a las 10 de la mañana ya veían la isla bueno pero lo más extraño de todo que yo a las 10 de la mañana cuando me despierto y subo para arriba para bueno salgo del camarote para arriba y me veo la isla delante o sea nosotros teníamos previsto llegar allí sobre las 7 y media de la tarde y a las 10 de la mañana teníamos allí la isla enfrente y sorprendentemente hay 7 horas 7 horas que nos ha desaparecido lo hemos escuchado 7 horas que nos han desaparecido según nos explicaba el velero ni incluso con motor y corrientes favorables hubieran podido alcanzar esas 7 horas de adelanto lo que les ocurrió sigue siendo un misterio pero existen más lugares algunos desconocidos con casos increíbles nos vamos hasta Perú a una localidad llamada Lince dicen que en ese enclave algunas personas sufren extraños saltos temporales este es uno de los casos que hemos podido recoger él se llama Jorge María Edgar su testimonio nos deja perplejos una noche mientras regresaba junto con unos amigos de hacer unas compras de repente las calles se transformaron salgo de la casa porque iremos a comprar algo a la hora que salimos volvemos pasamos el parque todo bonito edificios nuevos carros muy bonitos cuando regresamos por la misma calle no había edificios eran casas cuando regresaron por la misma calle no había edificios eran todo casas José María aseguraba que era la misma calle pero que esta había cambiado totalmente desconcertados deciden deshacer parte del camino y rehacerlo de nuevo llegaron al mismo parque y todo volvía a ser normal a excepción de una cosa el tiempo transcurrido hemos visto eso y dijimos no nos hemos equivocado regresamos y en realidad ya todo estaba normal regresamos a la casa lo loco de esta historia nos hemos demorado básicamente entre salir ir a comprar y todo esto 45 minutos cuando hemos llegado a la casa hemos llegado como 3 horas de retraso estos son solo unos ejemplos de ciertos lugares o experiencias donde parecen existir saltos temporales pero quien o que lo provoca lo cierto es que desde antiguo existen leyendas de enclaves en concreto donde parece que se abren estas puertas quien sabe si otros mundos precisamente en Perú existe uno de estos lugares se llama la puerta de Aramu Muru una extraña puerta cuyas historias navegan entre la leyenda y lo sobrenatural así nos lo cuenta nuestra compañera Rosa un sacerdote inca del templo de los siete rayos llamado Aramu Muru huyó de su templo con un disco sagrado de oro conocido como la llave de los dioses de los siete rayos y se ocultó en las montañas de Ayumarca les mostró la llave de los dioses y se realizó un ritual que concluyó con un acontecimiento mágico iniciado por el disco de oro que abrió la puerta según la leyenda emanó luz azul de un túnel interno y luego pasó a través de la puerta y nunca se le volvió a ver otra vez leyendas testimonios y casos extraordinarios donde parece que el tiempo ha sufrido un cambio atrapando a quienes estaban en esos lugares sus testimonios nos han acompañado esta noche y el misterio de lo sucedido aún se mantiene puede que algún día descubramos el origen de estos fenómenos hasta entonces seguirán siendo un absoluto misterio buenas noches justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco de dos a cuatro en la madrugada del sábado al domingo una hora antes en Canarias les mostraremos que los vampiros están mucho más espacio en blanco esa otra historia oculta con Miguel Blanco que ha definido nuestro mundo en Radio Nacional la radio se llena de misterios veo, veo con mi único ojo una cosita que empieza por C el cielo no el color del cielo no vale es una canción eso no vale ¿cómo se ve una canción? tú mira garzas doradas se cree que transportan las almas de los difuntos llevándolas allá donde deben ir que están cantando es precioso muchos dicen que la canción habla de lo que pasa cuando morimos de que no desaparecemos del todo ¿ah no? ¿y qué pasa con nosotros? pues que como el papel de cubo cambiamos nos transformamos para poder continuar nuestra historia en otro lugar el final de una historia no es más que el principio de otra y terminamos con ese mensaje de que no estamos solos ahora más que nunca desde nuestras casas cuidándonos y cuidando a los nuestros y unidos en este espacio en blanco por nuestra parte seguiremos semana a semana acompañándoos en este tiempo de confinamiento con esa magia especial de la radio pronto saldremos de esta crisis que nos va a servir para crecer y salir de ella más luminosos ya veréis y ahora hasta las 4 o las 3 en Canarias os dejamos con un poquito de nuestra música y nuestros mejores deseos y hoy más que nunca cuidaros feliz semana nos encontramos aquí en el espacio